El transporte de pasajeros de mediana distancia ha sufrido algunas modificaciones. Punto de noticias, se ha llegado en esta mañana de lunes hasta la terminal de ómnibus de Cañada de Gómez para dar cuenta de lo siguiente. El boleto ha aumentado un 14%, es decir, de 24 pesos que salía antiguamente viajar hasta la localidad de Rosario, está costando actualmente 28 pesos. Otras modificaciones relevantes que podemos detallar aquí en este pequeño informe son las siguientes. A las parejas, antiguamente estaba contando 11 pesos, cuando hoy está valiendo 13 pesos con 50. A la localidad de Correa, antiguamente valía 7 pesos con 50, hoy el boleto se ha ido a 8 pesos con 50. A la localidad de Las Rosas, de 19 pesos que valía antiguamente, hoy está costando 22 pesos. Lo mismo a Caracarañá, que valía 9 pesos y hoy está costando 11 pesos. Por último, Armstrong, que costaba 8 pesos con 60, está costando en estos momentos 10 pesos. Estas modificaciones se han hecho realidad a partir del pasado domingo 17 y se van a estar dando habitualmente, según nos han informado, solamente en los servicios coordinados de Monticas, Transur y Güemes. Vale destacar también que los descuentos a estudiantes se siguen haciendo de la misma manera, es decir, se está descontando tan solo el 50%. Punto de noticias, se llegó, reiteramos, hasta la terminal de ómnibus de nuestra localidad de Cañada de Gómez. Y preparo este informe en la cámara de Mariano Hernández. Mi nombre es Víctor Machado.